Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact Si jóvenes, creyeron que estaba muerto después de haber terminado el modo historia de Naruto Shippuden Pero no, aquí estamos de regreso y bueno vamos a ver si podemos agregar nuevo contenido No sé, vamos a experimentar más con una nueva, con esta cámara que la verdad no sé si va a funcionar Se me ha estado desconectando a cada rato la verdad pero vamos a ver si logramos hacer algo Así que solo quiero ver que tipo de apoyo tengo de parte de ustedes Así que vamos a continuar y vamos a hacer las misiones extra de este maravilloso juego Que a ustedes tanto les encanta, ¿verdad? Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, vamos a ver que conseguimos Uy, no, 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 no Se me olvida que aquí con X le tengo que dar Dice, en misiones extra aprenderás misiones muy difíciles con un personaje bien entrenado Usa triángulo para cambiar la dificultad Así que vamos a darle en difícil entonces Vamos a darle en difícil Vamos a darle en difícil para que vean, ¿verdad? Vamos a darlas aquí Bueno, vamos a darle primero al pergamino de desafío 1 Vamos a ver qué tal Así que lo bueno es que aquí no tenemos que estar leyendo nada, ¿verdad? Vamos a ir con el... Con un roto Vamos a ir con un roto Vamos a darle con... Con este tipo Vamos a ver qué hacemos con este Vamos a ir con... ¿Cómo es que le decía yo el... El emo... No me... No me acuerdo, la verdad No me acuerdo cómo le decía Bueno, démosle, pues Vamos a darle... ¿Dónde está? Espérame, que no puedo... Ahí está No es que no me... No me apuntaba Venga, pues Venga, que ahora ya hemos entrenado ¿Qué? Aquí no te vas a salir con la tuya, maldito Pan, 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 pan Uy, 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 uy Cuidadito, Kakashi Cuidadito ¿Y por qué se me quita el apuntado? Si no le... Venga, 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 venga. Aquí acaba tu... Tres... Choque, choque. ¡No! Nunca había hecho esto. Lo siento, joven. Nunca había hecho eso. Y adiós, baby. ¿Con quiénes iba? Le di. Eh, pero estaba chivo eso. Me llega... Me llega ese tipo de choque que tiene, la verdad. Ay, no. En serio, wey. Ella está... Esta loca ya me está hostigando la vida. Lo que no sé es por qué me deja de apuntar. Yo creo que este control ya está dando las últimas, quizás. Venga, para acá. No se va a escapar, maldita. Uy, 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 uy. Creo que se me olvidó. Uy, chica. Si sos cueruda, va. Uy, se me olvidó, se me olvidó seguir el combo. Pero venga, venga con papi, venga con papi. Soy más fuerte que tú, perra. Subida a nivel, papus. Subida a nivel. Para que vean. Vamos con el papus de los papus. Sasori. Sasori, no nicha, mega. Venga, pues. Uy, 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 papu, papu, papu. Me quedo en la defensa. Venga, venga, pues. Estamos con el rotísimo, rotísimo y inigualable. Sasuki. venga pues aquí acabas tú aquí acaba tu tiran tu tiranía ganamos ya vieron que es súper fácil en difícil me trató de dar reata la verdad me agarró de galán me agarró de galán bien una s unos fuertes like amigos por esa maravillosa es bueno démosle el desafío número 2 vamos a ver de qué se trata misión de desafío del capítulo 2 vence a orochimaru y a naruto con la cuarta cola y del nuevo colas cuáles son sus personajes favoritos dígame dígame en los comentarios cuáles son sus personajes favoritos venga pues uy 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 siento raro a éste uy tranquilo orochimaru tranquilo no se me alebre éste no se me alebre éste yo creo que nunca había ocupado a minato o son mí o son imaginaciones mía para papá 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 cuidado serpiente para papá me está comiendo el virus me está matando el virus papús Venga Tomarás mi serpiente Tomarás mi serpiente Oh my god No le bajé nada Me van a destrozar Vamos a detener a este hijo de perra Cuidado, cuidadito Cuidadito con lo que hace Me van a matar tíos Me van a matar Me van a matar Me van a matar La regué Una semilla del ermitaño me la tomé Hijo Hijo Compórtate hijo Dios mío Este me va del De No Hijo Dios mío No lo mueve Es como que si fuera Broly tío Pero si te puedo agarrar ¿Verdad? No A la madre Esa fase creo que no se puede agarrar Démosle, démosle, démosle Hay que hacerle huevo Hay que hacerle huevo Ah, pero tengo que enfrentar A las nueve colas también ¿Verdad? Acércate Acércate Te dije Ay Solo así te va a matar Ni modo Campeando 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 Ay 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 Venga papi Ya estuvo Que no era el de nueve colas El que iba a enfrentar O fue mi imaginación O quizás porque perdí ¿Verdad? Ustedes Díganme Ustedes son los expertos Sí Ustedes son los expertos Bueno pues Hemos perdido Una D de Una D de No sé Vamos a ver El número 3 Vamos a ver Que tenemos por acá Dice Misión de desafío Del capítulo 3 Vence a Asuma Hidan Ika Uno de los antagonistas De esta serie El que se creía Dio ¿Verdad? Pobrecito Asuma En una serie Dio tristeza De verdad Dio mucha tristeza Me acuerdo la primera vez Creo que en el 2008 Vi eso Somos tan Viejos Vamos a ver Chingatense Uy A nivel 40 Es Asuma Dios mío Me va a partir el orto Venga pues Venga 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 Chingate Tensei Va pues Va pues Va pues No me venga con esas cosas Te voy a meter el palo Te voy a meter el palo No me de la espalda No me de la espalda Es peligroso ahí Ay 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 Chingate Tensei Que Cual caton Ni que nada Esos son Esos no son Un mito Bueno Oh Subida Nivel Somos malos Vamos a ver Venga pues Donde está Hidam Que estás haciendo Te di otras órdenes Oh 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 baby Oh perdí Ah no Gané va Que Que Hidam Venga 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 con papi Venga con su dios Venga Venga Oh Oh No lo pude agarrar bien Tum 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 Uy Oh Baja cree que no le cayó No Ya no me alcanza Que maldito Oye te alejaba Así debería de ser La verdad No No lo agarró Otra vez No Pura whatsapp No no lo seguí Creo que le podía Seguir dando Verdad No 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 lo mates Que desgraciado Que desgraciado No me va a dejar No Y le tengo que hacer La habilidad No Vas a creer Ahí está Ya la agarré No WTF No lo agarré Que sal Que maldito Este hijo de perra Si quiere morir No me dejo hacerlo Acaso Ahí viene Ahí viene Oye Andamos por lo menos Chacrita ¿Cómo? 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 Que solo el dinero Te importa Y las misiones Que te encomendé Te voy a zampar el palo Venga Véngase Te voy a zampar el palo No aguantaste La defensa Me va a matar Me va a matar Este perro Todo porque Era hacer La habilidad Y sigo Haciendo Esa mi miércoles Pau Y así es una perra Hijo de perra Ay no En serio Solo miren cuánto le queda Ya perra Muérase Dios mío Mano Si un gran Maldito Este No me gustó Este No La misión No me gustó Porque ese Maje Solo Haciendo Eso Pasaba Y yo Intentando Hacer La habilidad Especial Y no me salió No 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 Estamos Mal Estamos Mal Vamos a suscribir Los datos Eh ¿Cuánto llevamos Desgrabado Tíos? Bueno Esta va a ser De prueba Entonces Vamos a ver Qué tal Entonces Espero que les haya gustado La primera parte De los ¿Cómo se podría llamar? De los pergaminos De desafíos De los desafíos Lo voy a poner quizás Así que Ya nada Vamos a ver Qué tal Cómo va Este video Si tiene apoyo Y bueno Vamos a ver Si ustedes Me dan ese apoyo Bueno Nos vemos Amigos Cuídense Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.